Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. La página en Facebook es Líder TV, el usuario en Twitter, arroba Líder, guión bajo TV. También está abierta la línea Líder, el número es el 867-711-2222. Y bueno, como bien ya saben, todos nos encontramos de vacaciones. De hecho, aproximadamente 86 mil alumnos de educación básica ya se encuentran disfrutando de este periodo vacacional, por lo que la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Desastres de Nuevo Laredo ha arrancado el operativo de medidas de seguridad para vigilar los puntos de más afluencia para el día de la Pascua. Además, que en cada uno de los espacios recreativos se estarán realizando diferentes actividades culturales para todos los visitantes. Por lo que le recomiendo que si va a salir a divertirse en estas vacaciones, tome sus medidas preventivas de seguridad para que en este día de fiesta se tenga al final un saldo blanco. Los puntos de seguridad donde se va a estar reforzando va a ser en el Parque Viveros, en el Patinadero, también en el Laguito, en la misma parte por el Parque Narciso Mendoza, en el Ejido del Carrizo, también en la Palapa Las Torres, en el Parque Polvo Enamorado, Plaza Alameda de la Mujer, Parque Silao, la Plaza de la Libertad, entre otras áreas de recreación. Roberto Yuldez Dávila, gerente regional de la Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, advirtió que en Tamaulipas durante cada ciclo agrícola se pierden poco más de 500 millones de metros cúbicos de agua debido a que los sistemas de riego son ineficientes. También estimó que hasta un 70% del agua que se dispone de las presas en la entidad y en el país se desperdician al momento que usarlas para el riego en la agricultura y la ganadería. Es claro que hay que invertir no solamente en la infraestructura, sino en la cultura del ahorro y el buen consumo del agua. Al menos cinco personas murieron durante un tiroteo este lunes en una universidad cristiana de Oakland y un sospechoso fue detenido según funcionarios policiales. Personas cercanas a la investigación dijeron que al menos cinco personas murieron en el ataque matutino en la Universidad Oikos. Por otra parte, la policía al momento comentó que un sospechoso fue arrestado. Sin embargo, no dieron más detalles. El saldo hasta el momento es de cuatro heridos quienes ya se encuentran en tratamiento. Es lamentable y muy triste ver cómo en cualquier parte y en cualquier lugar ocurren escenas como estas. Seguiremos al pendiente y le continuaremos informando. Esta es la información más relevante que se ha generado hasta el momento en el acontecer local, nacional e internacional. Yo soy Nadia Ávila y los espero hasta mañana con muchísima más información a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.